Israel está expulsando gente de sus viviendas en la franja de Gaza y procede luego a demolerlas. Esto es, por supuesto, algo que deja imágenes llamativas como las que vamos a compartir ahora con ustedes. Al menos 80 viviendas fueron demolidas este miércoles en la aldea beduina de Wadi al-Jalil, cerca del pueblo de Um al-Batin, en el desierto del Negev, en el sur de Israel, en una operación israelí en la que 320 vecinos han sido expulsados. La mitad de ellos, niños, según confirmó Nati Yefet, portavoz del Consejo Regional para las Aldeas No Reconocidas del Negev. Cientos de residentes, niños y ancianos están siendo evacuados de sus hogares por un gobierno, el israelí, que insiste en pisotear y dañar por la fuerza a la sociedad beduina del Negev. Esto lo denunció el representante del Negev en la lista árabe unida, Walid al-Shaula, en su cuenta de X.